UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar una llave Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día 24 de mayo Estas son las noticias principales El gobernador de Florida Ron DeSantis lanza su campaña para las elecciones de 2024 Se convierte en el principal rival de Donald Trump por la candidatura presidencial del partido republicano Con varios actos la comunidad de Ubalde se une en su dolor en el primer aniversario de la masacre en la escuela primaria donde murieran 19 niños y dos maestras El presidente Biden pidió al Congreso que haga algo ya sobre las armas de fuego Y en Oaxaca, México castigan con latigazos a un acusado de extorsión En ciertos casos la ley en México permite el castigo Con latigazos comienza la Edición Nocturna Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Malte Interiano Muy buenas noches y gracias por acompañarnos El gobernador de la Florida Ron DeSantis lanzó hoy formalmente su campaña presidencial para las elecciones del 2024 En una conversación que fue algo accidentada porque tuvo errores técnicos con el millonario Elon Musk en Twitter DeSantis anunció que aspira en efecto a ser el candidato presidencial del partido republicano Así es León Este anuncio lo convirtió de inmediato en el aspirante oficial que más se acerca en las encuestas al expresidente Donald Trump Es cierto Desde Miami Danai Rivero tiene la información En un video lanzado en su cuenta de Twitter el gobernador de Florida Ron DeSantis dio a conocer que aspiraba a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos También sostuvo una conversación con el propietario de Twitter Elon Musk donde pretendía hablar sobre su carrera hacia la Casa Blanca pero en más de una ocasión falló el audio de la plática en la misma red social Mientras afuera del Hotel Four Seasons en Miami donde permanecía el gobernador de Florida decenas de personas con pancartas en mano y altoparlantes protestaban en contra de DeSantis Han tenido leyes fuertes contra inmigrantes que se reproduzcan en otros lados del país Ruth Velasquez se refiere a la legislación que firmó DeSantis SB 1718 que ha sembrado el pánico entre inmigrantes indocumentados La presencia policial se extendió a lo largo de la avenida porque había más de un grupo protestando Este apoyaba al partido republicano y al candidato Donald Trump DeSantis para mí honestamente es un traidor porque uno lo hace un amigo y está haciendo cosas incorrectas Por su parte los manifestantes dicen que se presentarán en cada uno de los eventos al que asista Ron DeSantis para así expresar el descontento que sienten hacia el político El anuncio de hoy no les tomó por sorpresa a los expertos pero las fallas producidas dicen que pueden tener repercusiones Le salió mal el experimento lo veremos en las encuestas porque no creo por ejemplo que haya tenido el mismo impacto que hubiese tenido un anuncio por medios tradicionales Al mismo tiempo analistas republicanos explican la estrategia de campaña de DeSantis Es prácticamente lo mismo que el presidente Donald Trump impulsó hace más de seis años y que consolidó a una gran base republicana Su contrincante Donald Trump reaccionó en su página diciendo Me gustaría personalmente felicitar a Rob DeSantis por finalmente anunciar que entrará a la contienda para presidente de Estados Unidos Ojalá que tenga la experiencia completa de ser atacado por los marxistas comunistas y lunáticos de la izquierda radical de nuestro país Ahora Danay hay otros candidatos republicanos en la contienda Así es Ron DeSantis ahora se une a un campo de precandidatos republicanos cada vez mayor que incluye a Trump así como el senador Tim Scott de Carolina del Sur y a la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley entre otros Muchas gracias Danay Hoy se cumple el primer aniversario de la masacre en la comunidad de Uvalde, Texas en donde murieron 21 personas 19 niños y 2 maestras Sin embargo lo ocurrido en la escuela primaria Rob no es un hecho aislado ya que según la organización K-12 se han reportado más de mil tiroteos en escuelas del país desde el 2018 y más de 2.700 actos de violencia armada en los últimos 50 años y desde el 2018 ha habido un incremento del 40% de hecho el año pasado cuando ocurrió la masacre de Uvalde se rompió el récord de tiroteos con más de 300 dejando más de 270 fallecidos y otra cifra alarmante el 42% de los agresores son o fueron estudiantes de la escuela que atacaron tal y como ocurrió en Uvalde donde se encuentra nuestra compañera Marlene Guzmán que nos trae los pormenores de lo que se vivió hoy en esa ciudad que aún sufre por la terrible tragedia hoy en Uvalde se reabrieron las heridas que aún no han sanado con una emotiva vigilia honraron la memoria de las 21 víctimas oraron por las familias en un día de inmenso dolor abrieron un sobre liberando mariposas que volaron tan alto como los 19 estudiantes y dos maestras con velas en mano los cientos de asistentes entre ellos los sobrevivientes iluminaron Uvalde en una noche que será difícil quien aún con sus heridas físicas y emocionales hoy se armó de valor para seguir luchando por hacer justicia por sus estudiantes del salón 111 fue el maestro Arnulfo Reyes quien vestido de color naranja y sosteniendo una bandera con el número 21 se mantuvo frente a la plaza por 77 minutos en representación al tiempo que esperaron en agonía hasta que entraron autoridades y acabaron con el tirador es muy importante para mí y todo el mundo lo sabe aquí estoy aquí estoy apoyando a las familias y por mis estudiantes y por todos todo de Uvalde a un año de la tragedia el miedo en la comunidad de Uvalde aún está latente llevar a sus hijos a la escuela sigue siendo un motivo de preocupación para padres pues temen que pueda ocurrir otro terrible tiroteo como el del 24 de mayo del 2022 un terror en todos los padres nos vamos con el Jesús en la boca pensar que al final del día no los vamos a ver en este día de recordación algunas familias no lograron contener el llanto al escuchar al mariachi que tocó en la plaza esta tarde allí estaba el bisabuelo de Lexi Rubio quien dice a través de música y el sonido de los instrumentos este día logró encontrar un poco de consuelo en medio de tanto dolor es un día sombrio que nos trae recordatorios dolorosos un día difícil pero lo vamos a superar un fuerte abrazo a toda esa comunidad de Uvalde y Marlene ¿cómo se vive el ambiente a esta hora allí en Uvalde? buenas noches buenas noches a esta hora todavía hay personas que vienen hasta el memorial visitan los altares de cada una de las víctimas y tratan de rendirle sus respetos y honor a estos pequeños y a estas dos maestras pero lo que sí se sentirá con más fuerza esta noche es la ausencia de esas vidas que ya no están entre nosotros regreso contigo León gracias Marlene estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión y la conductora de un autobús escolar de Uvalde vivió hace un año una pesadilla auténtica que la marcará para toda la vida tuvo que recoger heridos a los niños que siempre llevaba a la escuela entre risas y juegos imagínense ustedes nada más Nidia Cavazos tiene el dramático testimonio de Silva Auriegas y lo que sufrió durante y después de aquella masacre con armas de fuego que ha conmocionado al país nada ha cambiado todavía siento casi lo mismo mucha tristeza lo que vi cuando hice la vuelta para llevarlo al hospital eso nunca se va a borrar estaba estaba lavando el autobús porque tenía tiempo y vino la despachadora y me dijo quieres a subirte al bus y ir a Rob a levantar unos niños me estacioné y vi de a alguien que conocía y le dije ¿qué está pasando? dijo está un tirador oíamos los balazos y yo creo que es cuando lo confrontaron y en unos segundos venían los oficiales cargando niños yo no esperaba que se venían al bus y así vienen y abro la puerta y se meten y se bajan dos porque están bien sangrados y creemos que están bien heridos y ahí me quedé sentada y les dije a los niños está bien todo va a estar bien y llorando los niños por su mamá digo no te esperes llévalos para el hospital todo el camino recé ya cuando íbamos al hospital todos los enfermeros esperándonos y les ayudé ellos estaban bien con mucha sangre se miraba que estaban bien heridos todavía la puedo ver la niña estaba bien con mucha sangre y cerré la puerta y me senté y lloré y yo miro a esos niños los están cargando y están llorando me da tristeza pero me recuerdo de ese momento nunca nunca en mi mente creí que alguien se iba a morir ese día Silvia Uriega se convirtió en héroe el pasado 24 de mayo del 2022 los cuatro niños que ella trasladó hasta el hospital sobrevivieron pero el trauma que ella vivió persiste hasta este día desde Ubalde, Texas Nidia Cavazos Univision gracias Nidia y lo dijiste bien toda una heroína la señora Silvia cambiamos completamente de tema y les cuento que pobladores de San Dionisio Cotepec en Oaxaca, México detuvieron a un hombre al que acusaron de extorsionar a comerciantes y las autoridades del municipio dictaminaron que merecía recibir latigazos como castigo por su delito lo curioso es que en ciertos casos la ley en México permite los latigazos como castigo desde la capital mexicana Alejandro Madrigal nos explica el pueblo decidió el castigo a este hombre un presunto delincuente ellos resolvieron azotarlo con un latigo gente de San Dionisio Cotepec Oaxaca pedía más y más para que recibiera su merecido por quererles robar hasta que el delincuente acusado de cobrar extorsiones por derecho de piso a comerciantes no pudo más lo entregaron a la fiscalía de Oaxaca muchas prácticas están fuera del contexto jurídico violentan los derechos humanos de las víctimas violentan los derechos humanos de los presuntos responsables y vulneran tratados internacionales el presunto delincuente de 40 años fue sometido a una asamblea pública ante la horda de gente molesta por los robos quienes decidieron su reprimenda estas comunidades se gobiernan por usos y costumbres y son ellos los que deciden cómo castigar y qué ley aplicar desafortunadamente hemos visto que una persona que es entregada a las autoridades pues termina liberándola a los dos días entonces si no existe un sistema de ley como tal yo creo no es tan justificada la acción pero pues no queda de otra como sociedad más que buscar justicia por propia mano ante estos hechos se abre de nuevo el debate sobre la aplicación de usos y costumbres para hacer justicia de propia mano la ley dice que no se puede pero aquí en estas comunidades aseguran que se ven obligados a hacerlo no podemos estar justificando esta situación pero es el resultado de la mala legislación que existe en nuestro país México es el país con más agresiones de este tipo según la investigación linchamientos en América Latina de 2000 a 2022 se registraron 1900 casos de quienes hicieron justicia por propia mano en Ciudad de México Alejandro Madrigal Univision y la música estadounidense está de luto hoy tras conocerse el fallecimiento a sus 83 años de la legendaria cantante Tina Turner así es la revista Rolling Stone la había calificado como una de las mejores cantantes de todos los tiempos con toda razón tenía admiradores por todo el planeta y Dulce Castellanos nos informa desde Los Ángeles como le dicen el último adiós a esta gran estrella el mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Tina Turner la reina del rock and roll a sus 83 años de edad en Suiza después de una larga enfermedad está muy triste pero la vida continúa pero siempre será mi leyenda en el paseo de la fama en Hollywood sus fans rinden tributo a una mujer ejemplar no solo como cantante pero también en su vida personal en los años 1960 y 70 la cantante logró una serie de éxitos junto a su esposo Ike Turner quien después reveló que la golpeaba sin embargo logró salir de esa relación y como sobreviviente de la violencia doméstica alcanzó su propio éxito después de los 40 años de edad fue muy valiente en su matrimonio una guerrera total y admiración como mujer Turner fue elegida al salón de la fama del rock and roll en 1991 y en 2021 vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo y ganó 12 premios Grammy una grande rock que se ganó su espacio sobre todo porque en esa época era ganado por los hombres entonces ella junto con otras grandes mujeres rockeras abrió camino para que las nuevas generaciones pues hoy día disfrutemos de lo que es el verdadero rock mientras en Suiza sus seguidores dejaron velas y flores en la entrada de su residencia Turner se mudó hace unas tres décadas a ese país del que se hizo ciudadana Dulce y que se sabe de los servicios fúnebres buenas noches buenas noches por ahora por ahora los únicos detalles que se conocen es que la cantante será honrada en una ceremonia privada pero sus fans ya lo están haciendo de distintas formas aquí en el paseo de la fama hablamos con personas de México Perú y Ecuador quienes llegaron a rendirle tributo a la cantante pues ella logró obtener el cariño y admiración a nivel mundial a lo largo de sus 50 años de carrera esta es la información que tenemos desde Hollywood Dulce Castellanos León regresó contigo debido a la falta de apoyo a deportistas mexicanos algunos han tenido que ingeniárselas digamos para conseguir recursos es el claso de clavadista Diego Valleza quien abrió una cuenta en OnlyFans en donde comparte fotos y videos para ganar dinero y en donde cobra 14 dólares al mes la suscripción esto es lo que dice el atleta al respecto pues buscamos ahorita otro apoyo otra forma de cómo no cómo sacar ese sustento económico que no nos quita tanto tiempo también porque son de 6 a 8 horas diarias del entrenamiento estuve dudando de cuándo abrió el 9 de marzo me ha ido bien afortunadamente pero Valleza no es el único ya que también el equipo mexicano de nado sincronizado tuvo que vender trajes de baño y también vendió toallas para conseguir el dinero y poder viajar a la copa del mundo de la especialidad y la congresista demócrata Pramila Diapol dijo hoy que los republicanos no están negociando en absoluto sobre el límite de la deuda según la legisladora los republicanos rechazaron políticas que podrían haberse destinado a reducir el déficit como por ejemplo poner fin a las subvenciones fiscales de las empresas petroleras una industria que desembolsó 200 mil millones de dólares en beneficios el año pasado un juez federal un juez federal en Washington donde se determinó hoy que permanezca detenido el hombre que el lunes estrelló un camión alquilado contra una barrera de seguridad en la Casa Blanca los fiscales dicen que Sai Barsit Candula de 19 años es un riesgo de fuga porque no es ciudadano ni residente permanente de Estados Unidos el hombre podría ser sentenciado a 10 años de prisión escuche esto en The Spain un suburbio en Chicago una mujer arrojó figuras de santos y otros objetos a una hoguera en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y hoy la policía informó que la presunta autora del siniestro Virginia Roque Fermín fue acusada de incendio intencional las llamas afectaron un lado del santuario destruyeron la capilla de Cristo Redentor y provocaron daños estimados en 78 mil dólares continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión un escalador murió al caer unos 100 pies en Utah el hombre de 26 años escalaba la llamada esquina exterior de Big Cottonwood Canyon cuando cayó hacia su muerte su novia gritó pidiendo ayuda pero cuando llegaron los equipos de emergencia el hombre ya había fallecido aunque se desconoce la causa de la muerte y el accidente la policía dijo que el escalador usaba el equipo adecuado datos de la misión Cassini de la NASA sugieren que están desapareciendo los anillos de Saturno y que esos anillos que están hechos mayormente de hielo con un poco de polvo rocoso podrían dejar de existir en unos cientos de millones de años que tragedia los científicos también dicen que Saturno no siempre tuvo sus anillos bellísimos sino que se formaron cuando todavía existían los dinosaurios gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euphoria compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Raquenel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita